Se metió este loquito, yo saludo al pescaíto y un vacile pa' mis baleas, ya en el barrio el Sicarare, hoy pagó como güey, saludando a Francisco Gabierno, como de cuento, no como de nada, yo saludo a la nevada, ponte pila que estoy que está yo saludando a Primero de Mayo. Mi gente, aquí les tengo a todos ustedes al Joe Aflow, el pionero de la champeta griolla, pa'l mundo mi hermanito, bienvenido a CNC Noticias. Mi hermano, gracias a ustedes por esta invitación a este canal que es el number one de aquí de Valledupar y todo el Cesar completo, ready, estamos activos papi. Estamos activos mi hermano, así es que me gusta, oiga compadre, como así, usted está aquí en el Valle promocionando este tema que se ha pegado en toda la radio aquí del Cesar. Bueno mi hermano, sí, pues allá sentado en mi casa en Santa Marta, saludando también a la gente de Samaria, a lo que me apoyan, el pionero de la champeta Samaria, el de la vieja escuela, como dicen allá. Te comento de que allá sentado, pues se me vino a la mente, porque yo dije, en Valle, yo parezco puro vallenato city, pero dónde está la champeta, que no la escucho casi por allá, dije, voy a meter al Valle fuertemente con una champeta, o sea, como un pequeño homenaje a los barrios más champetuos de Valledupar, y así nació Basile para los barrios, que es lo más pegadoras de Olímpica, y el Mandy Power Zone. Basile para los barrios, aquí estamos en CNC Noticias llevándole esta champeta a todos los televidentes, mi hermanito, algo así, un clásiquito ahí para recordarle aquí a los televidentes. Bueno, un clásico que también tuve que ver en ese tema en el año 2001, que se llamó El Martillo, dice que abre la pierna, ah, levanta la pompi, ah, y martilla, 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 chiqui, 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 la, 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 la. Oiga, mire, yo me acuerdo, yo tiraba pases también cuando escuchaba esa canción. Ey, Jova, una pregunta, ¿cómo estamos aquí en Valledupar? Te estás moviendo, hay presentaciones, ¿cómo está eso? Bueno, mi hermano, sí, estamos bien fuertes, pegados en Olímpica Estéreo, gracias a mi compadre Flanking Orozco, a mi compadre Del Luque, que metió este fuerte tema en Olímpica, y pues este domingo 19, o sea, este domingo 19 de diciembre, en la caseta La Patapelada, que queda ahí exactamente en toda la Simón Bolívar, vamos a meter cinco picó, porque va a ser el lanzamiento oficial de esta canción, con video a bordo y todo, mi hermano, ¿oyó? Oye, eso va a estar bueno. Ahora sí, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Bueno, como Jova Flow, por Instagram, por Facebook, y también como Jova Perreo, en YouTube, si quiere escuchar mis canciones, y todos los videos en vivo que tengo montados en esa página. Jova Flow, Jova Perreo, el pionero de la champeta. Se metió este loquito, yo saludo al pescaíto, un vacile pa' mi vale, allá en el barrio, el sin canare, uy, pagó, ¿cómo fue? Saludando a Francisco Cabierno, como de cuento, no como de nada, yo saludo a la nevada, ponte pila que estoy que tallo, saludando a Primero de Mayo, vaya bien de mis seguidores, yo saludo a los fundadores, este disco es pa' que lo rayen, yo saludo al solo valle, Carlos Campillo.